Un muerto y dos heridos. Era un ajuste de cuentas y mataron a un joven por error. Tiene contexto Lucas, ¿no? Sí, exactamente. Esto es lo que está pasando en este momento en lo que es Richeri. Lo que están haciendo es cortando, pidiendo más seguridad. Mira, te voy a comentar lo que tenemos nosotros porque es muy reciente esto. Lo que nos dicen por fuentes oficiales es que anoche lo que hicieron fue un robo. En zona oeste, la familia lo que hizo fue a buscar directamente lo robado. Y en ese momento es donde se le aparece un vehículo con tres ocupantes, con ametralladoras. Empiezan a efectuar disparos. Y ahí en el barrio 17 de noviembre lo que pasa es que hieren a dos personas. A uno de ellos le quitan la vida. Entonces, ahora, por parte de la víctima, ¿no? Que dice, bueno, a ver, yo que había sido víctima, me habían robado, quise ir a buscar lo recuperado y encima me matan. Es una locura, como por error. Por error, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a cortar lo que es Richeri, ¿sí? Por eso, en este momento, lo que están haciendo es concentrándose, cortando lo que es Richeri en pedida de seguridad. Bueno, estamos trabajando en vivo. Pará, 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 no tiene una cosa. Esto empezó con un asalto. Sí. Y termina con un crimen. Y ellos van a buscar lo recuperado, no la policía. Anoche, claro, exactamente. ¿Y lo saben quién le robó? Sí, por supuesto. Se conocían entre las bandas que habían robado. O sea, es una banda de malandra. Es una banda de malandra, exactamente. Lo que no dicen a nosotros, Chiche, es que se conocían entre las bandas y lo que hicieron fue ir a buscar lo recuperado. Malandra. Si ahí murió uno. Pero no es inocente de la banda, entonces. No, a ver, fue a buscar lo que le habían robado, es inocente, lo que nos hicieron a nosotros es inocente. A ver, no es el que fue a robar, sino que matan a la víctima, a la que le habían robado. Claro, fue a recuperar lo que le habían robado, por eso la familia está cortando. Bueno, estamos en vivo y en directo con nuestro compañero Rodolfo, porque realmente está en el lugar y es un caos vehicular lo que está pasando. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carlos? Bueno, estamos mostrando desde el auto, tratando de llegar hace una hora que está cortada la autopista Richeri, altura del Mercado Central, justo donde está el peaje, a la altura del barrio de la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. Nosotros, el corte que estamos tratando de llegar es mano a Capital Federal, para todo aquel que baje del Aeropuerto Internacional de Saiza o venga de Ciudad Vita hacia la Capital Federal, se va a encontrar que está totalmente cortado la avenida, la autopista Richeri, y están obligando tanto Gendarmería como Policía de Provincia de Buenos Aires, tantos camiones, vehículos particulares y transporte público, a circular por una de las colectoras que divide aquí el barrio de la localidad de Villa Celina con la autopista. Nosotros vimos un grupo de alrededor de 150 personas, la mayoría de la comunidad boliviana, Villa Celina se destaca por ser la mayoría de esa nacionalidad, y la poca información que tenemos, agregada a la que están contando ustedes en el piso, es que esto viene con un trasfondo. Ya bastante tiempo atrás, la comunidad está denunciando inseguridad aquí en la zona, y están poniendo bajo la mirada crítica a la comisaría número 16, que tiene jurisdicción aquí en la localidad de Villa Celina. No hacen nada, y a partir de la poca respuesta de la policía... Tal cual, Chiche. Ellos denuncian que la policía convive con los narcotraficantes aquí dentro del barrio, a partir de la víctima fatal fueron a la comisaría, no tuvieron respuesta, es más, recibieron una especie de mini represión, mini represión porque empezaron directamente a reprimir a los familiares en el pedido de justicia, y ante ese silencio de las autoridades policiales, decidieron hoy cortar. Ayer a la noche también cortaron la autopista Riccheri, y hubo también inconvenientes, no solamente de tránsito, sino actos de violencia entre los automovilistas. Pero ayer hubo tiros también. Anoche, anoche, Chiche. ¿Anoche empezaron los tiros? Anoche, anoche. Anoche cortaron también la autopista Riccheri, eso es lo que te quería contar. Hay tanta bronca entre ambos derechos, el derecho a circular y el derecho a justicia, que los automovilistas bajaban y se tomaban a golpe de puños con las personas que estaban manifestando y visibilizando la problemática que tiene acá la localidad de Villa Serena. Ahora, Rodo, se repite, los vecinos siempre, de alguna manera, avalando la convivencia policial. Siempre lo terminan denunciando con miedo cuando llegan las cámaras porque no les queda otra opción. Y o se repite algo muy parecido a lo que pasa en Rosario. No, y Sofía, ¿sabés lo que se visibiliza y también quedó como para quedarse? Es el piquete en cualquier circunstancia. Hicimos, nosotros estamos haciendo cortes en Capital Federal por el tema de la luz. Y ahora la gente, la única posibilidad que tiene de visibilizar la problemática que viene, no desde ahora, sino hace un tiempo atrás, es cortar, claro, es cortar. Ahora, Rodo, vamos hablando de la principal acceso a Capital Federal. Nadie está, no hay un policía controlando eso. El agente nada más. Mirá, Chiche, lo que ves es lo que veo yo. O sea, estamos tratando de llegar por la colectura. No hay un orden, no hay un orden ni siquiera de tránsito ni autoridades policiales indicando a la gente, imagínate que mucha gente está viniendo del aeropuerto de Ezeiza, no conoce la periferia de lo que sería aquí a la altura de Villa Celina, Partido de la Matanza. Muchos están preguntando, muchos con cara de asustados, no saben por dónde agarrar. Estamos siguiendo nosotros el malón, el malón de automóviles, camiones. Pero vos estás yendo para Ezeiza, los que vuelven del aeropuerto van por la vía de enfrente. Eso no tiene problema. Claro, el corte es mano a capital. Mano a capital. Mano a capital. Mano a capital. Pregunto, ¿no? Tremendo. Mano a capital. El muerto y el herido, se conocen todos. Bueno, exactamente, para hacer una reconstrucción, la versión policial, porque hay dos versiones, la versión policial lo que indica es que los dos grupos se conocían, lo habían ido a robar, y que al conocerse y saber dónde vivía uno de los delincuentes, lo que hacen es ir a intentar recuperar lo robado. Mexicana. Y ahí, claro, exactamente, y ahí es donde aparece un auto, una ametralladora, dispara a tres personas, una de ellas muere, una está internado. Ahora, esa es la versión oficial por parte de la policía. Ahora, por parte de los vecinos que me acaban de escribir, dice, para tener una textual, lo voy a leer, dice, anoche se juntaron a una reunión vecinal porque habían robado a tres personas tipo 10 de la noche, en el barrio 17 de noviembre. Cuando estábamos ahí, apareció una banda amenazando justamente y empezaron a efectuar disparos, dice. Y lo que nos dijeron es, no se le ocurra llamar a las cámaras ni hablar porque volvemos y matamos a todos. Ah, encima, más allá de eso, amenaza. Exacto, esa es la versión por parte de los vecinos. Pero, Lucas, ¿de qué nacionalidad era? Perdón, ¿el muerto dónde está? El muerto está en una morgue. Sí, por supuesto. ¿Alguien sabe cómo se llama? No, está como NN. Nosotros lo tenemos identificado por parte de policía. ¿Pero tiene un pariente, güey? Sí, ¿cómo no tiene un pariente? Se conocen todos ahí. No, pero si aparte de los familiares estaban cortando anoche. No, pero es insólito, chichos. Pero para saber cómo se llama, se llama Ernesto Adidas. No, no, pará, no me mezclé con esto. Ya me mezclé con muchas cosas, chichos, para un poco. ¿Quién es él? Lo que digo, ¿sabés quién es? Es muy simple, se tirotean dos bandas de delincuentes y la mejor solución que encuentra la sociedad argentina es cortar la avenida. No, la sociedad no, esta gente. Esta sociedad, digo, no, esta comunidad. Esta comunidad, lo primero que hace es cortar la avenida. Esta Argentina ha perdido cualquier orden de razón. Pero pará, ¿no te llama la atención también que los vecinos estén denunciando que la policía ya los conocía y de alguna manera había con un... No sabemos si los conocían nadie. ¿Ves lo que estás diciendo? Yo no di un testimonio, quería que los policías los conocían. Rodo. Hay que ver el testimonio, sí. A ver, Rodo. Bueno, acá estamos llegando, tratando, ya empezamos a visualizar humo. O sea, están cortando y están quemando neumáticos. Vemos, seguimos nosotros por la colectora. Todavía falta, estamos yendo a paso de hombre. ¿A cuánto estás aproximadamente, Rodo? Eso te iba a decir, Carlito. Estamos más o menos a 200 metros. Para que tengan idea, está a la altura del puente donde la selección argentina, una vez consagrada, campeón del mundo, venía circulando por la autopista Richeri y es el famoso puente donde dos personas se tiran del puente hacia el interior del micro. Exactamente. Bueno, la altura del corte es por ahí, es pasando el peaje del mercado central No hay policía, no hay nadie. De ahí no se ve, por lo menos. No hay nadie, no hay policía, nada. Gentilmería, nada. Tus ojos son mis ojos, Chiche. O sea, estoy viendo lo mismo que vos. Por donde va a Rodo no veo nada. Solamente transporte. Hay que ver si hay policía en el corte. Pero está a 200 metros. ¿Y qué hace la policía? Cuéntenme. Si no puede hacer nada. No. Pero por lo menos estará ahí. Sí, es verdad. Por lo menos puede cubrir, es verdad. Pero hacer no puede hacer nada. No puede actuar sobre el corte. La labor de investigación, la labor de investigación. Pero esto es federal, esto no es de la Ciudad de Bogotá. Por eso tenés razón. Pero la policía federal podría actuar. Tenía que actuar en flagrancia. ¿Cómo van a cortar la autopista? Bueno, acá estamos tratando de llegar. Ya se ve de una de las manos de la autopista Richeri. Veo, así a lo lejos, efectivos de gendarmería. Sí. Uno, dos, tres patrulleros. Policía de Provincia de Buenos Aires. Chiche, te pedo un favor. A ver si están de acuerdo. Dame dos minutos que estaciono el auto. Te voy dos minutos. Así ya bajamos del auto y vamos directamente. Hacemos un pequeñísimo corte, muy pequeño corte.